Vendrá el remate para Boca en 19 minutos del segundo tiempo. Sale Langoni, Briasco entra. Entró Biasco. Para jugar por el costado, ¿no? Ya entró Biasco y salió Langoni, el héroe de Boca de los últimos dos partidos. Entró Norberto Briasco, va a venir el córner, viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Benedetto! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Brrr! ¡Demolición Bernetto! Vino el córner de la izquierda. Y entró Bernetto y fue imposible para Armari. Que le había tapado una pelota estupenda por Fernández. Hay instantes antes, pero no pudo impedir ese cabezazo rabioso de Darío Benedetto para que Boca comience a ganar el partido. A los 20 minutos del segundo tiempo aparece la cabeza iluminada. En un partido de pocas luces, Benedetto pone Boca a uno. River cero. Boca se pone a dos de la punta. Estaba jugando mejor y lo concreta Boca. No le pasaba nada al partido. La sequía que no figura. Que no figura en el ABC de los goleadores. Que siempre aparecen. Aunque tarden, aunque tarden, siempre aparece. Cabezazo magnífico de Benedetto. Córner de Ramírez. Saltaron los dos. Marco Rojo y Benedetto le ganó a Pinola. Después de 10 partidos la meteó el pipa. Sí, señor. Y es el gol número 58 en 108 partidos. En Boca, el tercero en esta liga. Y el cuarto que le hace a River. Y lo que decía Gustavo. Ahora Boca está ahí nomás de la punta. Atlético de Tijuana, 34, 33, gimnasia, 32 para Huracán y Boca.